La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra A pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra